Benjamín Netanyahu lo ha vuelto a conseguir y tiene posibilidades de seguir ejerciendo como el primer ministro más longevo de la historia de Israel. Con casi la totalidad de los votos escrutados ya tras las elecciones del pasado martes, todo parece indicar que su candidatura se podrá hacer con la mayoría en la Gnéset, con un total de 63 escaños. Los curules obtenidos por su partido, si se suman a los de otro partido, Yamina y a sus aliados religiosos de derechas le podrían permitir formar gobierno de coalición, pero eso todavía está por ver. Los ciudadanos de Israel vivían el martes pasado una nueva situación, un día de la marmota, porque volvían a las urnas, eran las cuartas elecciones en apenas dos años. Recordarán que hace ahora un año, en marzo del 2020, los israelíes votaban en entonces sus terceras elecciones en solo 12 meses y la victoria fue para Benjamín Netanyahu. Su partido, el Likud, fue el más votado, pero sin mayoría suficiente, por lo que acabó formando gobierno de coalición con la segunda formación, azul y blanco, de centro-derecha, liderada por Benny Gantz. Se repartieron el poder en el mayor gabinete de la historia, con 36 ministerios y con el compromiso de que Netanyahu le cedería la presidencia a Gantz pasado un año y medio. Pero no se han llegado a cumplir los plazos. Solo un año después, la situación de bloqueo político, que ha imposibilitado la aprobación de los presupuestos, ha obligado a repetir los comicios. El fenómeno no tiene precedentes en los 75 años de historia del moderno Estado judío. Netanyahu, en este año de gobierno, ha conseguido logros importantes, como el reconocimiento de Washington hacia la dividida Jerusalén como capital de Israel, incluida en la parte ocupada de la ciudad, y la normalización de relaciones con algunos países árabes del Golfo. También su programa de vacunación contra la pandemia, que ha sido líder en el mundo y que ha supuesto para él un punto a su favor. Juan Antonio Caldés, usted que conoce bien la realidad de Israel, Netanyahu parece incombustible, a pesar de todas las críticas. De todo el peso de cuestiones judiciales sobre él. Va a elecciones y siempre gana. Siempre gana, sí. Ya son 12 años consecutivos y en total 15 desde que ostenta el cargo de primer ministro. Ahora que nos acercamos a la Pascua Judía, el sábado, los judíos nosotros conmemoramos el éxodo, evidentemente, de la esclavitud de Egipto. Y empezamos siempre con una frase que en hebreo es manishtana, que significa, ¿por qué es especial esta celebración en particular? ¿Y estas elecciones por qué son tan especiales? Pues este, sobre todo, yo creo que era el gran pleiviscito. Las otras ya lo fueron, pero este fue el gran pleiviscito sobre la figura de Melech Bibi, que es el rey Bibi, en la que una vez más se ha visto que ha ganado en un país con lo fragmentado que está Israel, con 30 escaños. Uno de cada tres votantes ha votado al Likud. Eso refleja la lealtad absoluta que hay. Y pese a que haya un caso pendiente de corrupción, que veremos lo que sucede, a día de hoy es hombre inocente, le han votado. Y bueno, pues tendremos que ver qué acaba pasando con la futura coalición de gobierno. A día de hoy, solo con el bloque de derecha, no le alcanza. Necesita 61 escaños. En el bloque de derecha está Yamina, que es el partido de Naftali Bennett, un ex asesor de Netanyahu, ex ministro, que abandonó el gobierno para formar su propio partido. Es un hombre millonario, ortodoxo. Y muy a favor de, bueno, para mí no, pero los que quieran ver las colonias, pues es un partido que nació para defender los intereses de las colonias y de los asentamientos. Se opone al Estado palestino. Correcto. Al igual que Gideon Saag, que era también ministro de Netanyahu, formó su nuevo partido, Hatikba Hadashah, la nueva esperanza, que se ha pegado un varapalo tremendo, el que comentaremos brevemente. Luego los ultraortodoxos, que siempre están ahí, le apoyan sí o sí. Sorprendentemente, Avidor Lieberman en estas elecciones, al igual que las anteriores, bueno, las últimas pasadas, ya ha dicho que no iba a apoyar a Netanyahu, por esa presencia excesiva del componente religioso de la sociedad israelí. Y luego ha entrado un partido en escena que a mí me tiene muy preocupado, que son los sionistas religiosos, que son los nuevos cajanistas. Para aquellos que no lo sepan, pues el cajanismo es una ideología muy peligrosa, anclada en este caso sí, en la extrema derecha absoluta, además en una organización terrorista que se prohibió hace ya más de 30 años por un ataque terrorista liderado por un rabino muy famoso en Hebreo, que mató a 30 personas, y ellos han entrado muy fuertemente, con más de 5, 6, 7 escaños podría llegar, porque hay que escrutar a un 10% que queda, lo cual es una barbaridad. ¿Y estos sionistas religiosos podrían apoyar una coalición de Likud con Yamina? Sí, sí, sin ningún problema. Y han dicho que le darían el apoyo absoluto a Netanyahu, y que además le garantizarían, o intentarían garantizar, la inmunidad en la que en ese ten el parlamento para que no fuese a juicio. ¿Y obtendrían curules suficientes para formar gobierno? Si estuviesen ellos, todos, este grupo de derechas, llegan a día de hoy a 59 escaños, no basta. No basta. Haría falta la minoría árabe. Ahí está, la clave en todo. Ese es un problema. Ahí está la clave. Es curioso porque el que va a determinar el futuro de las elecciones de un Estado, como bien dice la declaración de independencia, judío y democrático, va a ser un partido árabe, árabe-israelí, evidentemente. Pero bueno, hay que recordar que está la lista conjunta árabe, que es un partido, a mi forma de ver, bastante peligroso en la ideología en la que está anclada, que hasta hace muy poco no reconocía la propia existencia del Estado de Israel. Y bueno, ahora ha habido una pequeña escisión con el partido de Ram, y parece que es más moderada, de momento. Pero ¿cómo se comen los judíos colonos ultraortodoxos con la minoría árabe? Es decir, los pro-palestinos contra los antipalestinos. Exacto. Yo creo que, como decimos en Israel, es un balagán, es un caos absoluto. Yo creo que esto no hay forma de gobernarlo. Yo creo que Netanyahu va a intentar, a toda costa, no llegar a ese acuerdo de gobierno, porque hace ya 25 años a Rabin, al exprimer ministro que asesinaron, le echaba en contra el hecho de que era un traidor por estar pactando con la lista árabe, cuando ahora él justamente va a necesitar sus propios votos para seguir en el poder. Entonces, se presenta un paradigma en el tablero de política israelí curioso, y bueno, ellos han dicho, los de Ram, que a día de hoy estarían dispuestos a hablar con Netanyahu, pero el problema entra con los sionistas religiosos, que evidentemente han dicho que no estarían en una formación con los árabes, porque ellos son los primeros que abogan por revocar todos sus derechos como ciudadanos árabes israelíes, y los de Ram han dicho, viceversa, que tampoco estarían dispuestos a asentarse con un partido como los... Entonces, con todos estos componentes, ¿es posible sumar una mayoría? Si tenemos extremos que no están dispuestos a asentarse juntos. Si sumas a todo el bloque de derecha más a Ram, llegas a 64 y formas... Sí, pero ¿se van a sentar todos ellos como para formar esos 64 curules? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos en Israel. Yo, sinceramente, con Netanyahu, ya no me sorprende nada. Le veo capaz de todo, porque si algo ha demostrado en este último año es que yo siempre le he admirado como un gran, gran político, es que antepondría los intereses personales antes que los del país, y de hecho en estas últimas elecciones se ha lanzado masivamente a por el voto árabe en las zonas del norte de Israel, lo cual no me sorprendería. Eso es lógico, Netanyahu es el primer interesado en seguir el poder... Absolutamente. ...por todas las causas judiciales que tiene encima, hasta el punto que esta campaña ha sido rag viví, rag lo viví, o si a viví o no a viví. O sea, no se ha hablado de ninguna otra cosa, salvo si apoyo a Netanyahu o estoy en contra de Netanyahu. Exacto, ha sido la primera vez que no se ha hablado en los debates del conflicto israelí-palestino. Siempre es uno de los temas que se toca más, y esta vez ningún... Bueno, evidentemente los candidatos lo habrán mencionado muy brevemente, porque saben sus posturas, pero ya está. Era o viví o no viví. Y los israelíes han decidido, en una sociedad muy fragmentada, que en gran parte quieren que siga Netanyahu. Y le están recompensando, por lo que usted bien ha marcado, de los cuatro estados árabes que han normalizado las relaciones después de 30 años, después de Jordania y Egipto, y también por la gran campaña masiva de vacunación, en la que más del 60% de la población ya está inmunizada. Lo que es curioso es cómo ha evolucionado la política israelí en los últimos años. Se ha quedado solamente en el tablero la derecha. El antiguo laborismo judío ha desaparecido. El centro y la izquierda no existen ya. Exacto. Abodá, que es el partido laborista, estuvo durante más de tres décadas en el poder. David Ben Guglion, Ximón Pérez, Gabin y Bolda Mayer. Fue un partido fundamental en la existencia. Con un peso importantísimo en la historia. Y de hecho, los sionistas, el sionismo cuando se funda, por la burguesía vienesa, eran todos más bien de izquierdas, no de derechas. Eran socialistas. Y es curioso cómo un partido histórico como Abodá, bueno, ahora con el resurgimiento de Mijaili, que es la nueva líder, no han salido del todo mal, con siete escaños, cuando parecía que no iban ni siquiera a superar el umbral del 3,25, lo cual me parece que es una buena noticia porque Abodá ha sido un gran partido, pero vemos que Israel se está moviendo cada vez más hacia la derecha y sobre todo, un dato muy interesante tener en cuenta, que cuando uno ve el tipo de voto que ha habido, es que la gran parte de la población de entre 18 a 35 ha votado masivamente a la derecha. No solo es un cambio que se está produciendo en Tel Aviv, Tel Aviv es una ciudad que siempre ha sido la ciudad cosmopolita, que ha estado más anclada en el centro izquierda, pero el resto del país también se está anclando cada vez más a la derecha. Y de los 12 partidos que tenemos concurriendo en estas elecciones, podríamos decir que 7-8, más tirando para 8, están en el espectro político de la derecha. Es curioso, todo el país evoluciona hacia la derecha en un momento en que la minoría árabe, que ya representa un 20% de la población, tiene cada vez mayor peso. Es más, como usted comentaba hace un momento, en estos momentos son fundamentales para la formación de gobierno. ¿Cómo se comen esos dos conceptos? Un Israel cada vez más derechizado frente a una presencia cada vez más notable de esa minoría. No se puede entender, la verdad. Desde el punto de vista teórico, yo creo que es precioso, porque la democracia, cuando hablamos de la democracia, siempre decimos que es la mayoría, la mayoría. Yo creo que, todo lo contrario, yo creo que la democracia es la representación de la minoría. Entonces, desde ese punto de vista teórico, a mí me parece maravilloso que los árabes israelíes tengan esa cuota de participación. El problema entra en las posturas que pueden llegar a defender. Ram está por ver porque es un partido nuevo. Ha dicho que quiere... La parte porque han roto con la lista árabe es porque los vean demasiado radicalizados y que se quieren centrar en los asuntos importantes de las tasas de delincuencia y criminalidad tan altas que hay en el norte de Israel, donde sienten que no les está escuchando el gobierno. Si es así, me parece estupendo. Que se siente con Netanyahu y que discuta cómo pueden llegar a mejorar esa situación. Eso sí, si vamos a entrar en cuestión de negar el carácter judío, del único Estado judío en el mundo y de un acercamiento que es evidente porque son descendientes de la causa palestina, hasta un punto de vista moderado en el que no se llegue nunca a negar el Estado de Israel y que se vuelva a las líneas del 67, yo no veo ningún problema. Ahora que tenemos unas semanas por delante, se le encargará a Benjamin Netanyahu el encargo de formar gobierno. Si no lo consigue, se le ofrecerá en todo caso a un segundo candidato. Si no lo consigue, hay una tercera opción. Y si no hay éxito, otra vez elecciones y serán las quintas en apenas cuatro años. No, no, en menos. Estas han sido las cuartas en dos años. En dos años, pues las quintas. Serían las quintas, estarían para septiembre-octubre. Entonces serían las quintas elecciones en dos años y medio, lo cual es recuambolesco y muy quinto. ¿Y este bucle es eterno? Porque, claro, a Netanyahu ya le conviene. Mientras él siga, aunque sean funciones en el cargo, está protegido de las amenazas judiciales, porque el juicio se ha ido retrasando, nunca se sabe cuándo va a acabar pasando, está inmunizado, tiene una cierta inmunidad estando en el gobierno. Hasta cierto punto, porque en ese sentido, una de las razones por las que estaba tan preocupado el año pasado de garantizar ese gobierno de unidad nacional con Benny Gantz es porque necesitaba la inmunidad por parte de la Knesset. En ese sentido, los parlamentarios en Israel no están cubiertos. Necesitas la aprobación de la Knesset por una mayoría de 61 o de 120. A día de hoy no la tiene, que es lo que más le preocupa. Entonces, el juicio sigue ahí, ya ha habido unas vistas preliminares, pero bueno, desde que el fiscal general presentó la causa, han pasado ya casi dos años y yo ya lo avancé hace tiempo. Esto va a ser un caso que va a llevar tranquilísimamente muchos años y para ese momento Netanyahu seguirá en el poder o ya se habrá retirado. A saber qué pasa. ¿Usted es incapaz de darme un vaticinio de lo que va a ocurrir? Es que es muy difícil en Israel, es que es un país muy complejo, que ni los propios israelíes saben lo que va a pasar, y más ahora con la cuestión árabe, que se ha puesto en el centro de la mesa, que a día de hoy habían estado siempre, menos con Rabin en la oposición, los tenían muy marginados, más con la ley de esta donación que se pasó hace dos años, y ahora ven los judíos, el 80% de la población, que el futuro de su nación pasa por lo que digan los árabes. Pues seguro que más de uno lo lleva fatal, sobre todo los ultraortodoxos. Curiosamente los ultraortodoxos no lo iban del todo mal, porque en cuestiones religiosas el partido árabe es muy fiel a sus valores musulmanes, lo cual no hay ningún problema... O sea, se respetan desde diferentes religiones. Se respetan, y de hecho... Lo llevan los perros colonos. Exacto, los ultraortodoxos ya han dicho que, bueno, evidentemente no hay una gran simpatía, pero dentro del mundo ultraortoxo también hay gente bastante antisionista, por la edad del Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, el problema sobre todo está en los colonos, por parte de Yamina, Tikba Hadashah y los sionistas religiosos, que eso es lo que me costaría mucho verles en una coalición de gobierno, mientras que a la pi de la oposición no le costaría tanto. Vaya lío. Nos quejamos de España, pero... Vaya lío. ¿Puedes explicar cómo el modelo...